Chucha, si me amamos, el último romántico de algún mundo, que hasta se emocione, jugará a los balones, besándose en la plaza, recordándoles también, que les pudiera saltar, al andar, constantemente. ¿Por qué, si es una rosa, una rosa, y lo es desde siempre, yo debo cambiar? ¿Por qué, si el mar y el cielo, el sol y el viento, no cambian jamás? ¿Por qué, si el amor es amor, y lo es desde siempre, yo debo cambiar? ¿Por qué, si cambia tantas cosas, que vamos cambiando, no cambian jamás? No, 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 no. El último romántico de algún mundo, que hasta se emocione, los seres que se abren, besándose en la plaza, no importando esa gente, como hacemos ahora, como hacemos hoy nosotros. ¿Por qué, si es una rosa, una rosa, y lo es desde siempre, yo debo cambiar? ¿Por qué, si el mar y el cielo, el sol y el viento, no cambian jamás? ¿Por qué, si el amor es amor, y lo es desde siempre, yo debo cambiar? ¿Por qué, si cambian tantas cosas, que vamos cambiando, no cambian amor? ¡Jose Luis!